Compañeros en estudio, muy buenas tardes, buenas tardes también para toda la amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora nos encontramos en la puerta del 25 de agosto, donde la USO, la Unión Sindical Obrera, Comité Distrital de Paro y Organizaciones Sociales mantienen el bloqueo en el marco del paro nacional. En la mañana de este jueves se han registrado varias noticias importantes en torno a este bloqueo. Una de ellas es la que ha generado el gobernador de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, donde a través de su cuenta de Twitter ha mencionado que es importante que el alcalde se apersone de todo este tipo de situaciones que se presentan en la entrada de la refinería de Ecopetrol. Ha dicho y ha mencionado que es importante no afectar el tema de la circulación y abastecimiento de combustible en todo el país. Por otra parte también se ha manifestado por parte de David Ravelo, que es uno de los representantes del paro en esta jornada en Barranca Bermeja, que se están haciendo reuniones tanto con la fuerza pública como también con organizaciones de derechos humanos para tratar el tema de este bloqueo aquí en el sector de la refinería. A esta hora continúa la reunión del Comité Distrital de Paro también, que define lo que va a ser la jornada de mañana 28 de mayo, cuando se cumpla un mes de paro nacional, no solo en Barranca Bermeja, sino también en Colombia y, bueno, por supuesto, partes del mundo, donde se han manifestado los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque Márquez. Es hasta el momento la información que se está presentando a esta hora desde la puerta del 25 de agosto. Vamos a estar a la espera de lo que acontezca con el Comité de Paro, con el Comité Distrital de Paro, con la Unión Sindical Obrera Uso y el pronunciamiento que puedan hacer las organizaciones sociales. Es la información entonces que registramos a través de enlace de noticias. Sigan ustedes con más información. Muy buenas tardes.